Es imperioso trabajar en términos de la información y la comunicación. Argentina tiene que abrirse, Argentina necesita tener un país 100% federal desde el punto de vista del transporte de contenidos y me parece que es el principio, no sé si será la última ley, seguramente no, pero es el principio de empezar a definirlo y garantizar a todos los sectores que no se le pisa la quinta a nadie y que en línea general todos pueden convivir con el mismo sentido y sobre todo que los chicos que vienen desarrollando trabajosamente lo van a poder seguir haciendo, hay que evitar que los lugares que no sean rentables se queden sin ser tan federales como el resto de los otros. Lo ha dicho Pichetto, el día que lo dijo Pichetto no lo dijo por sí, lo dijo por todos, nosotros queremos que haya protección para esos casos, porque si no los que han hecho el esfuerzo sobrehumano de tender cableado, de poder llegar a determinados lugares, lo explicaba recién Diana Masure, 30 años le llevó para desarrollarse a los grandes y a los chicos esto, si uno de un plumazo borra esa posibilidad, rompe todo y no tiene ningún sentido de ser así, no es lo que nosotros buscamos, queremos que sea realmente un objetivo federal donde todo el mundo pueda participar y hacerlo de la mejor manera y lo mismo cuando la incorporación de las telefónicas que le va a dar la oportunidad de participar en ello, pero el negocio es desproporcionado, estamos hablando de 62 millones de celulares, 9 millones de fijos, 71 millones de teléfonos, contra cuántos usuarios de televisión, si nosotros no hacemos las decisiones con el cuidado del caso, donde todos puedan participar del negocio, pero que no rompa nada, nos habremos equivocado y el objetivo es hacer una buena ley. Nos pareció que era bien importante hablar sobre estos temas, sobre la nueva ley, el proyecto de ley de Argentina Digital que tomará estado de ley en los próximos días, que regula todo lo que tiene que ver con las carreteras, las redes, las plataformas y nosotros en realidad estamos más preocupados y que no, bueno, este proyecto de ley no regula contenidos, entonces nosotros estamos preocupados por quién va a regular contenidos. Cuando hablamos de regulación de contenidos es la protección a los contenidos de producción nacional que deben verse todos los contenidos y en todas las pantallas, ventanas, plataformas y que deben circular por esas carreteras que está reglamentando la ley de Argentina Digital. O sea, la ley de Argentina Digital viene a reglamentar este nuevo escenario de circulación de contenidos en las nuevas tecnologías que no están alcanzadas por la ley de medios. Entonces, en este marco es que nos pareció importante hacer esta charla y en este marco es que comenté que estamos con un proyecto que irá al recinto en los próximos días y será ley con media sanción en diputados, que tiene que ver con las dos horas diarias de emisión de contenidos nacionales en las señales internacionales. En las señales internacionales que emiten ficción o documental, o sea, que emiten producciones, no las de entretenimiento, noticias o deportes. Nosotros tenemos en ese sentido un total de 80 señales internacionales en este momento que quedarían bajo el marco de esta nueva ley. ¡Gracias!